Un romántico viajero Y el sendero continúa Y más allá del horizonte No remonta la verdad Y un desnudo de mujer No se da la realidad Y de sus cargadas con la universidad En áncoras azules que caben la noción Y de vosotros la vida Segundo el ideal Soñando con el alma Prendida en el amor Sé un romántico bohemio Cuyos sueños es el querer Ven las amadas que olvidabas Y dejadas al pasado Y un desnudo de mujer Y de sus cargadas con la universidad Y de sus cargadas con la universidad En áncoras azules de cálida emoción Vendemos por la vida Segunda de ideal Soñando con el alma Prendida en el amor La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal!